¿Qué tal amigos y amigas de este canal? Testigos de Jehová que siguen comentando en este en este canal. Muchas gracias, muchas gracias por ver este video. Los testigos de Jehová predicaron por décadas que en mil novecientos setenta y cinco sería el fin. ¿Predicaron eso los testigos de Jehová? ¿Publicaron que ese año era el fin del sistema de cosas? Si lo publicaron, ¿son falsos profetas? Y si son falsos profetas, ¿por qué le sigues creyendo a los testigos de Jehová? Bueno, los testigos de Jehová dicen, no, nunca predicamos que mil novecientos setenta y cinco sería el fin. Ese fue un entendimiento de los hermanos. Pero vamos a ver qué dice la revista La Atalaya, y que Jehová, Jehová, le reveló al cuerpo gobernante de aquel entonces. ¿Lo predicaron? ¿Lo dijeron? Veamos las evidencias. Muy bien, pues el cuerpo gobernante reconoce a los que publicaron el error de mil novecientos setenta y cinco. Y esto no es una mentira póstata. Esto lo dijo el cuerpo gobernante. Para esto, vayamos a la revista quince de septiembre de mil novecientos ochenta, que aquí lo vemos en portada. Y vamos a verlo en jw.rg. Revista La Atalaya mil novecientos ochenta, quince de septiembre, página dieciocho. Párrafo seis. En su número del uno de diciembre de mil novecientos setenta y seis. La Atalaya, comentando sobre lo poco aconsejable de fijar nuestras expectativas en alguna fecha específica, declaró, si alguien ha resultado desilusionado por no haber seguido este modo de pensar, debe concentrarse ahora en ajustar su punto de vista al ver que no fue la palabra de Dios la que le falló o lo engañó y le trajo desilusión. Sí, no fue la Biblia, la palabra de Dios, la que le le falló, la que lo engañó y la que le trajo desilusión, sino que su propio entendimiento se basó en premisas incorrectas. Bueno, aquí este párrafo, el cuerpo gobernante culpa a los testigos de Jehová, dice, fueron sus falsas expectativas, lo que ustedes entendieron, no fue la Biblia la que los desilusionó, la que los engañó, fueron sus falsas expectativas, pero fíjate qué hipócritas y qué mentirosos. Vamos a ver qué sigue diciendo la revista. Ok, entonces la desilusión, el engaño y lo que falló fue su propio entendimiento que se basó en premisas incorrectas, pero mira, sigue diciendo la revista, y aquí viene lo interesante. Al decir alguien, al decir alguien, la atalaya incluyó a todos los testigos de Jehová, arriba dice si alguien ha resultado desilusionado, al decir alguien, la atalaya incluyó a todos los testigos de Jehová desilusionados, pero mira, y por tanto incluyó a las personas que tuvieron que ver con la publicación de la información que contribuyó a edificar esperanzas que giraron en torno a aquella fecha. Ja que mate. Entonces cuando dicen alguien se desilusionó, bueno, este alguien incluye a las personas que tuvieron que ver con la publicación que dijo esa fecha. Aquí lo están reconociendo, es decir, se desilusionaron, pero hubo alguien que publicó eso, hubo alguien, y ahí se incluye a estos que se desilusionaron, que se sintieron engañados, que falló la profecía, pero ¿quiénes son los que publicaron esto? A ver, vamos a ver. Perfecto, aquí se incluye a todos los que publicaron esta fecha. Lo volvemos a remarcar, al decir alguien, la atalaya incluyó a todos los testigos de Jehová desilusionados, y por tanto incluyó a las personas que tuvieron que ver con la publicación de la información que contribuyó a edificar esperanzas que giraron en torno a aquella fecha. Aquí está, amigos, incluyó a las personas que tuvieron que ver con la publicación de 1975, que los desilusionó. Lo volvemos a remarcar. ¿Quiénes fueron los que publicaron eso? Aquí están. Estas personas, a las que ya no llaman hermanos, son los que contribuyeron con sus publicaciones a edificar esperanzas falsas para el año de 1975. Estos son los testigos que publicaron. Lo volvemos a ver. Ahí está. Al decir alguien, la atalaya incluyó a todos los testigos de Jehová desilusionados, y por tanto incluyó a las personas que tuvieron que ver con la publicación de esta fecha. ¿Quiénes lo publicaron? Ellos. Y noten ustedes que ya les llama personas no hermanos. Vamos a ver qué dice el anuario de los testigos de Jehová de 1980 en la página 31. Mira, los hermanos también apreciaron el candor de este mismo discurso, que reconoció, reconoció la responsabilidad de la sociedad por parte de la desilusión que sintieron algunos respecto a mil novecientos setenta y cinco. ¿Lo repetimos? Los hermanos también apreciaron el candor de este mismo discurso, que reconoció la responsabilidad de la sociedad por parte de la desilusión que sintieron algunos respecto a mil novecientos setenta y cinco. Jaque. Jaque mate. Ese anuario reconoció que la sociedad se equivocó. ¿Quién es la sociedad? En aquel entonces era el cuerpo gobernante, que era el esclavo fiel y discreto. El cuerpo gobernante era una rama del esclavo fiel y discreto, pero el esclavo reconoce que se equivocaron. Testigo de Jehová, ¿en serio le sigues creyendo a estos bandidos americanos? ¿Sigues creyendo en sus doctrinas? Aquí te estoy mostrando que sí publicaron que en mil novecientos setenta y cinco iba a ser el fin. Y como no sucedió, los testigos se desilusionaron. Les falló, les falló Jehová. Se sintieron engañados. Aquí está la prueba. Por eso puedo decirles jaque mate. Pero hay más. ¿Qué lo podemos establecer aquí? El cuerpo gobernante reconoce que sí enseñó que en el año de mil novecientos setenta y cinco sería el fin. Un jaque mate muy simple, muy sencillo. En síntesis, los testigos de Jehová enseñaron que para mil novecientos setenta y cinco sería el fin. Tan es así que como no sucedió, se desilusionaron, se sintieron engañados, les fallaron. ¿Y quién reconoció? La sociedad. Y entonces, un error terrible, porque recordemos que Jehová les revelaba a ellos las verdades. Testigos de Jehová y su mil novecientos setenta y cinco. Y junto con Jehová, jaque mate. Gracias por ver este video, amigo. Compártelo, dale like, suscríbanse, dejen su comentario, denle a la campanita para que vean mis videos. Espero te haya gustado este. Y vuelvo a decir, jaque mate. Saludos a Marlene. ¡Ánimo! Gracias.